María Fernanda Porras Rincón salió de su casa mientras se disputaba el partido de la Selección Colombia y dijo que se dirigía a donde una amiga, lugar al que llegó pero luego desapareció. De ahí salieron ellas sin rumbo fijo, no sabemos nada, no hemos podido contactarlas ni nada por ningún medio, ya ni en el Face ni el teléfono de la niña, tampoco ya contesta, suena apagado y no sabemos dónde más ubicarlas. La otra niña también se encuentra desaparecida y desde entonces ninguna de las dos familias ha tenido noticias de ellas. ¿Con qué dinero? ¿Hasta dónde van a llegar si no tienen ningún dinero? No hemos recibido ninguna llamada, no hemos recibido nada y no tenemos razón de que por qué se fueron así sin ninguna nota ni nada. Luz Estela ha estado repartiendo volantes con la fotografía de su hija y hasta ha visitado otros municipios de Santander en la búsqueda hasta ahora infructuosa de la menor. Nos dijeron que la habían visto en el Páramo, fuimos hasta allá, repartimos volantes de la Fiscalía, después nos dijeron que la habían visto en San Gil, también fuimos hasta allá con los hermanos, los tíos, y nos dijeron que ahoritica lo último que nos están diciendo es que de pronto en Florida, no sé, que de pronto están allá, pero de verdad no tenemos ni idea, ya hemos ido a buscar al parque, salimos en las noches en un lado y otro a buscar, a buscar, a ver dónde las encontramos, pero nadie nos da una información, una razón concreta, dónde está. El caso ya es materia de investigación por parte de la Fiscalía, entre tanto la madre de María Fernanda pidió a quien tenga alguna información sobre su hija comunicarse al número telefónico 318-358-2820.